Este mediodía en el Congreso empezó a sesionar el Senado y acaba de aprobar el traspaso de los optes y los colectivos a la ciudad. Así es, también otros de los temas que se debaten hoy en el Senado de la Nación tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Nosotros estamos con estos temas en vivo en el Senado. Allí está Juan Carlos Bartolota. Juan, buenas noches. Cecilia Juan, buenas noches. Hace un instante nada más y casi luego de 8 horas de debate, el Senado Nacional aprobó el proyecto que ratifica el acta acuerdo firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, acta firmada el 3 de enero último, que transfiere los servicios del subterráneo de la ciudad a justamente el gobierno capitalino y también le transfiere las 33 líneas de colectivos y el tranvía que recorre Puerto Madero. Este tema ha sido votado hace un instante, nada más 55 votos a favor, 8 en contra, 1 abstención. En instantes estamos ampliando este tema y por supuesto luego vendrá la aprobación de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Bien, Juan Carlos, gracias. Hasta luego.